Muy bien. Señor Presidente, servíos informar a los miembros de esta Cámara de que su presencia en ella ya no es necesaria a la nación. Este Parlamento, por mi autoridad soberana, queda desde ahora disuelto. ¡Majestad! ¿Os dais cuenta de que con vuestra actitud de hoy en este lugar tal vez habéis empujado a la nación a emprender una guerra civil? ¡Majestad! ¡Majestad! Habéis visto todos el enorme desprecio que el rey siente por esta Cámara y por la nación. ¿Se impone estar con el rey o con el Parlamento? ¡Honorables miembros! Vosotros, vosotros tenéis que decidir. Pero debo rogaros a todos en nombre de Dios que lo meditéis bien. ¡Majestad! 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 Caballeros, propongo que esta Cámara reclame el mando de la milicia y que el país entero sea puesto inmediatamente en situación de defensa. Señor presidente, milores, honorables miembros, la nación está desde ahora en estado de guerra civil. Y recemos para que Dios en su misericordia nos dé fuerzas en esta hora tremenda y desventurada. Cámara bicicleta en esta hora tremenda. No, 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 ya 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 no ya no. ¡Buenos días, William! Diosos los dé, señor. ¿Para qué el ataúd? Porque si el señor dispone que yo muera, quiero tener un entierro cristiano decente. Confiemos en que eso no ocurra. Te necesito en mi granja. Buenos días, padre. Padre. Buenos días. ¿Y tu espada, Richard? No tengo espada, padre. Consigue una y póntela. Que se vea que eres capitán. Sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Es trabajo del señor lo que hacemos en este día.